hola qué tal gente bienvenidos una vez más aquí les saluda j a gamer y sean todos bienvenidos a este su canal bueno chicos por acá estamos ya una vez más en lo que vendría a ser la sala de entrenamiento de este futuro y nuevo torneo de lo que vendría a ser el bueno de la explotadera literalmente vino hace un tiempito atrás creo sin más no recuerdo pero chicos ya estamos aquí con los más otra cosa que les quería indicar es que bueno más o menos que he estado viendo los comentarios ahí de anteriores vídeos de esto como ya saben nosotros hacemos el grandioso más o premium premium y free pero bueno creo que antes que nada suscríbanse al canal activen la campanita ya saben no olvides dejar tu grandioso la de aquí en este vídeo y también no olvides de comentar esta vez comenta tu mazo y tras eso puedes también comentar qué es para ti lo que vendría a ser el más o premium el más o premium y el más o free así que bueno yo para estar más enterado porque literalmente acá como pueden ver yo estoy haciendo el más o premium que bueno para mí contan de lo que son mayormente las plantas de costo costo monetario costo que bueno si en verdad vale dinero real no las gemas el de gemas es más o menos el más o premium y bueno más o menos también con plantas literalmente de semillas y el más o free es plantas que literalmente nos regalan en lo que son los mundos pero algo así que también le quería recatar es que aquí más o menos con lo que es las plantas de semillas que literalmente las regalan en lo que son los torneos quiero saber su opinión de que de cómo la consideran si es una planta free porque literalmente la regalan por jugar puede ser una planta premium porque literalmente a veces puedes comprarlas bueno en este caso serían las semillas que se necesitan para mejorar y puede ser planta premium porque a veces vienen en lotes anticipados de bueno de las futuras actualizaciones así que quiero saber su opinión ahí en los comentarios de qué opinan si estas plantas que vienen en los torneos son free premium o premium que bueno la verdad ya eso ya queda tema punto aparte estamos ya acá con el más o premium que sinceramente me he llevado a lo que vendría a ser dos florecimientos dorados me lleva también la vuelve de bolera me he llevado a lo que vendría a ser la rodadora y el trebolador bueno acá no me iba a llevar el florecimiento dorado solo que para la ocasión que iba a decir que eran más off premium sinceramente me tocó llevarme esta planta porque es la que vale creo que es vale la mayoría valen 6 dólares con algo creo que según yo pero chicos en este caso bueno aquí lo que pueden hacer también es llevarse a lo que es la enredad reluciente si es que quieren para que no se pueden llevar al florecimiento dorado ningún problema lo que vamos a hacer es tal cual como en el mazo anterior chicos más o menos así como los mazos anteriores vamos a tener que reventar con todo papapum primitiva reventamos con trebolador con lo que vendría a ser también acá nuestra rodadora y mucho cuidado también con que se queden sin soles porque nos va a hacer falta un poquito aquí ya saben ahí nos van a venir un poco de nutrientes así que aprovechen los utilicen los super que bien porque como saben también podemos hacer aquí el típico bus que utilizamos con lo que vendría a ser el trebolador y la para lo podemos hacer con también la explota redera así que también con eso vamos a generar puntos más o menos me quería llevar lo que es la planta que bueno aturdía como que aturdía y lo hacía en nuestro equipo a las setas perfumadas creo que se llama a los dinosaurios más o menos así pero miren como pueden ver acá ya sacamos alrededor de casi un millón y pico de puntos pero bueno la cuestión es que estamos acá ya con el mazo freemium yo lo he dicho que es freemium porque literalmente son plantas que vinieron en los torneos y bueno para los que lo pudieron ganar sería súper que bueno también acá tenemos a lo que es la vulva de bolera planta literalmente que bueno viene en el modo aventura del juego y también acá tenemos a lo que es la papapum primitiva tenemos también a lo que vendría a ser el bueno en este caso sería a nuestro trebolador crack y también tenemos a lo que vendría a ser nuestra bueno aumenta la reforzamiento obviamente por cierto esta menta no sé tampoco cómo consideran ustedes a las mentas porque sinceramente las mentas también la regalaban o sea cada vez que venía el torneo regalan una menta que la verdad se la compra con bueno las mentas literalmente mentas que venían ahí en el juego también se pueden adquirir mentas así comprándolas pero bueno eso queda su criterio y quiero que me expliquen bien que para ustedes es mazo freemium premium y free así que ya saben en los comentarios me dejan la información chicos y por acá estamos ya con todo nuevamente dando el reventando con toda la vulva de bolera teniendo el trebolador con nuestra en este caso sería la reforzamenta y bueno por ahí también utilizando unos nutrientes para recargar así como en el anterior nivel que utilizamos los nutrientes para la vulva de bolera acá lo vamos a utilizar en recargar lo que es la menta también si quieren pueden poner en la vulva de bolera o en la papapum primitiva no hay ningún problema serviría bastante 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 también colocarlo en la papapum primitiva pero eso ya queda decisión de cada uno de ustedes chicos yo estoy utilizando acá el bug así tal cual como lo hice en el anterior nivel que fue bueno en el anterior torneo chicos que funcionó súper que bueno y bueno también estamos por acá gente bueno la verdad chicos por acá estamos también utilizando más o menos a también nuestra planta en cuestión que la explotera era para hacer el bug nuevamente porque bueno tenemos una maravillosa cantidad de formas para hacer el bug así que más o menos así nos vamos a ir y bueno ya estamos cerca de lo que es nuestro último mazo del mazo free porque literalmente lo componen la mayoría de las plantas que se ganan en el modo aventura no porque es que la verdad no entiendo muy bien ese sentido de ustedes que le llaman free premium y premium sé que mucho lo he repetido pero es que quiero que me informen bastante bien de cómo ustedes lo toman qué es free para ustedes, qué es premium para ustedes y qué es premium para ustedes y chicos por acá ya estamos más o menos miren como pueden ver hemos logrado casi 1.500.000 pero todavía no se ha dicho nada, todavía no ha terminado el nivel, por acá utilizamos nuevamente como les decía vamos a recargar nuestra menta o ponérselos en la bulebolera en la pum primitiva donde ustedes quieran ponerle la cuestión es de utilizar esos nutrientes y poder sacar más y más puntos cada vez para poder así hacerle frente a nuestro oponente acá en este nuevo torneo bueno y repito chicos estos mazos son como para que ustedes se hagan una idea de cómo vayan a cruzar el torneo si quieren utilizarlos completamente como está ahí el mazo no hay ningún pero ningún problema chicos pero estos puntos suelen cambiar literalmente suelen cambiar al momento que llegue el torneo oficial así que para mayor información ahí está ya se los he comunicado miren acá son como 3.100.000 puntos no está para absolutamente nada mal así que ahora sí me voy con el mazo free totalmente free chicos en este caso me he llevado lo que vendría a ser acá la flor lunar miren esa planta es del modo aventura la pum primitiva igualmente también tengo a lo que es la bulebolera chicos en lo que vendría a ser modo aventura y bueno para el litro volador también son del modo aventura así que es un mazo totalmente free la planta de arriba la planta que ya viene de por sí predeterminada en el torneo eso no lo voy a contar por motivo de que bueno como ya saben es planta torneo no la cuento muy bien porque sinceramente es una planta que ya viene ahí predeterminada a salir así que eso no cambia en nada el mazo por acá como pueden ver ya estamos reventando contra todo aquí a los zombies nutrientes en la pagapum primitiva nutrientes en lo que vendría a ser acá el bueno lo que vendría a ser también nuestra bulebolera también lo vamos a utilizar si es que es posible o si es que quieren recargando la paralia no hay ningún problema y de ahí así nos vamos a mantener ya saben hacer el bug practicar el bug con lo que es el trebolador y la paralia el trebolador con lo que vendría a ser también nuestro explotarredadera en lo que es el sentido de matar más a los zombies team porque la verdad resisten un poco más y haciendo este bug lo regresamos directo a su casa y nosotros bueno nos dan obviamente más y más puntos cada vez que matamos a estos zombies team como lo pueden ver ahorita que se desapareció a uno como ya saben miren vienen bastantes zombies team así que pongan esos nutrientes utilicenlo bastante bien en lo que es la papapum primitiva en donde quieran ponerlos ustedes porque sinceramente vienen bastantes nutrientes y como pueden ver yo estoy colocándolo en cualquier parte de mi campo la verdad lo estoy colocando tanto en la papapum primitiva como en lo que vendría a ser la bulebolera así que eso ya depende de cada uno de ustedes de como quiera manejar ese torneo pero bueno acá como pueden ver eso es mi estrategia que yo he utilizado para este mazo así que bueno a meterle caña a meterle duro contra el muro macizo contra el piso o como yo le decía más o menos era el revés crack pero bueno eso no va a tocar ese tema por ahorita así que por acá chicos a reventar contra todo vamos a ir implementando como les decía algunas cosas más aquí en el canal como hablaba también en el torneo pero bueno chicos ya eso será más después lo verán pronto ya lo que se viene para el canal aquí yo voy a seguir utilizando los nutrientes como pueden ver en el anterior mazo se me quedaron dos nutrientes literalmente se me quedaron dos nutrientes ahí y no los utilicé pero ya que chicos acá como pueden ver estamos súper que buenos logramos casi dos millones de puntos casi dos todavía no se ha dicho nada quedan veintitantos segundos pero bueno yo por acá ya me despido espero les haya gustado el video no olviden regalarme su grandioso like aquí en el mismo y también no olvides de suscribirte comentar lo que te pedí comentar el mazo también gente va incluido por ahí si es que tienen alguno y bueno chicos yo por acá ya me despido hasta la próxima los dejo con los siguientes saludos hasta la próxima chau chau